El próximo 3 de diciembre, 2 de diciembre, perdón, el próximo domingo 2 de diciembre se corren los clásicos 100 kilómetros de San Carlin. Hace 50 años, 50 ediciones, esta sería 51 ediciones, hace 50 ediciones que llevaba el nombre 100 kilómetros de doble San Carlin. Desde este año se va a llamar los clásicos 100 kilómetros de San Carlin. Ya les digo por qué, y les explico porque hay muchos socios de San Carlos Centro gracias a ellos, pero desgraciadamente no podemos más hacer los San Carlos Centro. Y esta carrera nació hace 50 años atrás, porque se unían los dos pueblos, y se dice, ¿dónde San Carlos? Hoy tenemos que hacerlo por ruta ajena. Es imposible, por el piso, por el asfalto, por la loma de burro, por la inseguridad. Necesitamos, por ejemplo, para hacer la doble San Carlos como se hacía años atrás, 75 banderilleros, 75 personas que vengan sin sobrar nada, y están toda la mañana con la banderilla. Los tiempos cambiaron y la gente también. Cada uno tiene sus problemas, sus cosas, no conseguimos más banderilleros. La gente no respeta más, desgraciadamente no respeta. Y tuvimos dos accidentes, uno bastante, bastante grande, que gracias a Dios no hubo, que podía haber sido de muerte. Por una imprudencia de un automovilista que se metió, o cuando cruzó la ruta que lo venían de un pelotón. Por eso, no hay seguridad, no la corremos más. No podemos más correr la doble San Carlos. Se los explico porque hay gente que se enoja. Hay gente que dice, ¿cómo que no van a hacer la doble San Carlos en 50 años? No se puede más. Hoy los abogados que sacan hasta el último ladrillo del club, no se puede. Entonces, con esto quiero explicarles que se va a correr. El 3 de diciembre se larga acá frente al club, se va a cajerle en cuatro oportunidades para cerrar los 100 kilómetros San Carlos. Miren, clásico 100 kilómetros, 51 ediciones. Desde allá están todos invitados. Estuvimos que cambiar porque estaba programada para el 26 de noviembre, el lunes, el 26 de noviembre, que es feriado todavía. Pero Daniel del Barco se va a correr los panamericanos a la República de Colombia. Y hablando de Daniel del Barco, estuvo la semana pasada compitiendo en Inglaterra, haciendo un muy buen papel en Inglaterra. Y hoy no puede estar acá porque escorre el campeonato argentino en Rafael a mañana. Así que, con eso le doy un pantallazo del ciclín.